Estamos muy contentos además de este inicio de estos tres días de fiesta en nuestro parque urbano. 94 años cumple nuestra ciudad. Agradecer la visita de todos quienes han hecho parte, entre ellos también el alcalde del municipio, ¿cierto? De la comuna de Chile Chico. Y ahí además aprovecho de saludar la representación como haremos finalmente, ¿cierto? En representación de todos los municipios de la región. Una presencia que es importante además y que releva un hito tan importante como es nuestro 94 aniversario. Tres días de fiesta, un trabajo conjunto entre el gobierno regional de Aysén y su consejo y el municipio de Coyhaique. Y una oportunidad además para nuestros emprendedores locales, para todos los locatarios que tienen puestos de comida, fustra, cerveza artesanal y todos aquellos menesteres. Así que todos y todas invitadas y desde Chile Chico también esperamos que nos vengan a visitar. Mañana a la una sale la vaquilla. Sí, no. Primero agradecerle. Un abrazo grande a mi tierra, lo primero. Muy contentos porque hemos implementado este parque urbano. Son 37 hectáreas, 37,5 entre un lote urbano y un lote rural. Precisamente lo que queremos hacer acá es un espacio de compartir, de celebrar y fortalecer la comuna. Hoy día estamos desarrollando nuestro festival, nuestra fiesta. Festival, ¿cierto? De los 94 años de historia de Coyhaique. Pero además también aquí estamos realizando proyectos como por ejemplo un circuito de la Unión Internacional de Ciclismo, de la UCI, ¿cierto? Precisamente para vuestros campeonatos internacionales acá, pero además también un anfiteatro. Algo así como la Quinta Vergara, un poco más chico obviamente, entendiendo las expectativas. Para albergar al menos 10.000 personas que puedan ver espectáculos comúnmente. Y aquí una zona, un recinto especial, donde vamos a tener baños de calidad y precisamente espacios para poder seguir fortaleciendo este hermoso parque urbano. Invitarlo para que podamos seguir celebrando y que por supuesto después tengamos artesanos de la comuna de Coyhaique, o sea, de comuna de Chile Chico, celebrando acá con nosotros y promoviendo esa artesanía de las cosas que se hacen.